¡Chicos! Acaba de comenzar la semana de Parking Y ahora me agrande un poco porque me acabo de levantar Este video lo vi grabaron ayer Pero bueno, de hecho, tenía pensado grabarlo En plan vlog, como lo grabé primero Pero bueno, no pasará tampoco Tengo un chingo de videos Ahora mismo preparados porque ya me quedé hasta tarde La mayoría son de Skyward, no los voy a engañar Pero son partidones, bueno Desde ayer que me han pensado salir partidas Super cabronas de Skyward Yo no sé cómo es que tanta procesidad Hay en mi cuerpo, la verdad Quiero una Ok, vamos a empujarlo Quiero a este Aunque ni siquiera tiene sacha porque si no me está esperando Con una espada, quiero una espada Este cabrón tiene una espada Vamos a quitar esto, vamos a ir A otra isla, ok, maravilloso Ya que estamos aquí, pues mira, les juego un rato Porque en realidad no tenía pensado jugar una mierda No sé si tenía algo importante Esto sí que me importa, encima estoy full diamante Mira, estoy full diamante Con la espada de diamante Vete todo cerca y me va a matar ahora Vamos a ir por Por allá, creo Es que por aquí no había nadie Uy, acá hay agua, maravilloso A lo mejor el cabrón se ha salvado Mejor tapo el agua Ok No sé muy bien cuántos videos voy a subir De hecho tenía pensado hacer una encuesta En plan cuántos videos quieren para 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 el día Para la semana del partner Como que diarios Pero es que sé que iban a exagerar ustedes Y iban a poner en plan 30 o algo así Yo dije 30 Pero no, no tan Sabes Dije 30 en plan Bueno, 30 por decir un número Pero 30 en sí no creo que suba 30 es demasiado Si me caigo 30 videos son demasiado, literal Entonces Hombre, de que voy a subir bastante Sí que voy a subir muchos What? What? ¿Cómo? Este hombre es hacker Este hombre es hacker, maldición Maldición Mira tú, mira tú Que están volando los cabrones ¿En serio? Maldición Bueno, estaban volando hace un rato Los han visto Los dos son hackers, eh Los dos tienen hacks Mira, lo ha matado encima del hacker este El otro hacker, maldición Bueno, que sí Que ha comenzado la semana del partner Yo tomo desayuno Y empiezo a subir todos los videos A partir de las 12 y media Más o menos Así que eso Nos vemos más tarde, cabronazo Ah, por cierto Si se quedó en otro youtuber En plan Que va a ser la semana del partner O algo así Pásame a secundar por Twitter O dile que también Use el hashtag semana del partner Cosa que de repente Hacemos una juntada En plan Seré chévere a ser Digamos más adelante Sé que este año Quizás solamente voy a hacerlo yo Pero quizás más adelante En plan Todos los youtubers Podríamos hacer En plan Incluso la serie del partner Hacer una serie O no sé Cosas así En plan del partner Espero mucho que les haya gustado Les gustó los comentarios Y nos vemos en el próximo video Chao